Y ahí está, vamos a seguir aportando toda la información que sea necesaria. La transparencia en los programas sociales es fundamental. Como siempre, la Ciudad de México estará lista para cumplir con la normatividad y nos llena de orgullo ser el primer lugar en estos indicadores que ustedes acaban de observar. ¿Qué pasa en materia del nuevo sistema de crisis penal y esta alerta que se ha lanzado hacia la ciudadanía que tiene temor o manifiesta temor? Bueno, estamos trabajando consistentemente. Ustedes saben que hay una propuesta ya de Conago que hoy se está amalgamando con la propia de la comisión y la suma de los procuradores, de los secretarios de seguridad, con los diálogos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y será presentada en su momento al Congreso. Doctora, alertaba al director del GESOC sobre la vulnerabilidad de los programas sociales en esta época electoral. Desde la Conago habría un llamado hacia los gobernadores a que se fortalezcan. Pues yo habría de compartir este informe de manera pronta con todos mis compañeros gobernadores y gobernadora para que conozcan la evaluación. En la próxima reunión que tendremos el viernes, en donde tendremos una agenda amplia de medio ambiente, de salud y por supuesto también en la parte de 2030, estaremos compartiendo este resultado, el resultado que hoy se ha presentado. Sabemos que en la medición que hará y que se presentará respecto de los indicadores por Coneval no se ha considerado todavía el programa médico en tu casa. Nosotros seguiremos impulsando y dándole fuerza a todas las tareas que tiene la Ciudad de México. ¿Cómo se van a relacionar con el PNUD? Se hablaba de que había una posibilidad de... Mira, con el PNUD tenemos un trabajo consistente desde el punto de vista de la comisión. En la Conago tenemos una comisión de agenda 2030. La estamos trabajando también con el encargado del gobierno federal, que para esos efectos es el jefe de oficina de presidencia. Y tenemos objetivos muy claros. Establecer las comisiones. Ya hemos avanzado con esa tarea de establecimiento de comisiones y obviamente seguimos adelante con los demás objetivos. Doctor, por reunírsela con ASAMI respecto al salario mínimo que usted ha impulsado y dado los datos que se dieron a conocer ayer respecto a cómo va decreciendo el nivel de ingresos de los hogares más humildes en comparación con los hogares de mayor ingreso, ¿qué opinión le merece al respecto? Hacemos un llamado respetuoso para que se pueda dar este incremento que tanto las fuerzas empresariales como laborales, como sociales del país, los comentarios internacionales apuntan a que debemos dar este paso. Yo espero que la CONASAMI pueda establecer un salario en esta ocasión que esté a la altura de todas estas exigencias. Por otro lado, respecto a la apertura del deprimido de Mixquack, usted comentaba que hay algunos nada más detalles de forma, sin embargo, no se dio a conocer que se estaría aperturando y algunos celebraron esto porque se disminuía el traslado, pero quisieron haber sido informados. Bueno, mira, la verdad es que no era necesario hacer un evento más allá, más que ponerlo a funcionar. La gente lo que quería era ya circular por ahí, no que tuviéramos mayores eventos, así que lo echamos a andar. Hay que estar revisando todo, cómo está fluyendo la circulación. Se hará un ajuste, por ejemplo, en la parte de la salida de Avenida Universidad. Se han sido las instrucciones, se realizaron adecuaciones hoy mismo y yo espero que para mañana tengamos mejor resultado. Vamos a estar en una supervisión permanente. ¿Pero está al sí en la obra? Está al sí en la obra, al sí en la obra. Es un ajuste en la salida, en la circulación, en el tiempo de semáforo y la conducción de tránsito. Gracias, doctor. Muy amables, muchas gracias.